La peleó hasta el final y recuperó el balón. ¡Qué palazzo! ¡Espectacular! ¡Brutal! ¡No sé qué decirle! ¡Yo no recuerdo muchos goles así! Y vemos de nuevo el gol que se origina con ese buen centro. La pelea que le iba a romper, se entendió con un gato más joven de respiro. El entrenador está encantado con el juego de su equipo. Está iluminando con mucha claridad.